Ningún periodo fiscal tendrá películas sin defectos. Diálogos, música y efectos se escuchaban ahogados, micrófonos obstruidos, sonido grabado en mono. Este filme aparentaba más recursos. Sombras malditas, cinta de gastado terror. Lanza, una sobreactuada monja exorcista y Campo Novo, una perturbada madre en casa embrujada. Lanza lo hizo mucho peor. El novio de la muerte, Luis Espinal como pretexto para filmes conspiranoicos. Tal vez el filme nacional menos visto en el año. Comienzo a valorar más el documental Lucho San Pueblo. Cine Z boliviano sobre niños salteños abandonados. Estrenada en el Cine Municipal 6 de agosto. Gracias a otro día más, Sombras malditas se salvó de ser la peor película boliviana del 2021 con la peor producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!